Y la marcha más alegre es donde está Sigue su brillo Esa Roberto Moreno, chingos de oro Salud y empecé a toda mi hermana Pati Cruz La sufrida floreta Vaya Que dolor se hacienda en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor se hacienda en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y tú en mi vida Regresa y tú en mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Saludos para el tremendo juez David Y el saludo No toma Saludos para Grecia y de Dios Se da manos Que dolor se hacienda en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que dolor se hacienda en mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y tú en mi corazón Regresa y de mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Ni más llorar No me hagan más sufrir Ni más llorar Está muy lejos la bailarina Ven acá al escenario para que baile con nosotros Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagan más sufrir Ni más llorar No me hagan más sufrir Ni más llorar No me hagan más sufrir No me hagan más sufrir No me hagan más sufrir Ya no me hagan más sufrir No me hagan más sufrir No me hagan más sufrir Ni más llorar ¡Gracias!